Los trabajadores portuarios del este de Estados Unidos celebraron el jueves el fin de su huelga. Me alegra por ellos para que puedan volver al trabajo y cuidar a sus familias. Han estado aquí tres días sin descanso, así que es algo bueno para todos. Es bueno para el Estado, para el puerto, para todos los miembros y sus familias. La Asociación Internacional de Trabajadores Portuarios inició su primera huelga desde 1977, después de que las negociaciones se estancaran por demandas sindicales de aumentos salariales y protección contra la pérdida de empleos. La huelga afectó a 45.000 trabajadores y paralizó puertos desde el estado de Maine hasta Texas. Al menos 45 portacontenedores que no podían descargar estaban anclados fuera de los puertos el miércoles. Los analistas advirtieron de que una huelga prolongada podría provocar un importante revés económico, provocando escases e incrementando los precios en un momento en que la inflación se ha moderado. Según el acuerdo provisional, los trabajadores portuarios recibirán un aumento salarial del 62% en seis años. El sindicato y la Alianza Marítima de Estados Unidos han acordado prorrogar el contrato vigente hasta el 15 de enero, mientras negocian otras cuestiones pendientes.